y esta es mi gorda preciosa, mirenla, miren que belleza, ay miren esas piernotas, ¿verdad gorda? ¿verdad que sí? Oh, ya tiene sueño, y es que es muy temprano, espero que veas este video algún día, gorda, vamos a decir, hoy es 31 de marzo del 2021, la mañana del primero de abril, mi primer mes de abril, ¿verdad que sí? Ya se amanece todas las mañanas, platicando o riendo, ¿verdad? ¿verdad que sí? Pero más riendo, diría yo, todas las mañanas me levanto riendo, pero hoy no, diría hoy no, no sé qué me pase, No sé qué me pase Vida, mi amor, dulce a Dios Ay, es que estás bien perfecta, mami te ama, controla tu colación, mami te ama, controla tu colación, ya tiene sueño Bueno, ¿vamos a dormir? No, no, porque es muy temprano Son las 9 de la mañana, ay no, pero qué temprano, Dios mío ¿verdad? Qué temprano Qué temprano Diles adiós ya, porque tú duermas Adiós Diles adiós Eso Otra vez A dormir Adiós Diles adiós Diles adiós